Señores, está sucediendo otra vez. Y creo que en esta ocasión ya no se puede ignorar, ¿no? Donald Trump, el expresidente que pretende regresar a la Casa Blanca, está mostrando señales muy claras de declive mental y físico. Y ojo que no solo lo digo yo, medios muy importantes como Forbes, Boston Globe, The Angeles Times, están hablando de esto abiertamente. Hoy vamos a ver por qué es que esta noticia está en boca de todos. Y qué significa esto para el futuro de su candidatura. Imagino que tú también te estás preguntando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con Donald Trump últimamente? Pues te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a desglosar todo lo que está sucediendo con su estado de salud, sus extraños comportamientos en público y las preocupaciones que esto genera para el futuro del país. Comencemos por lo que está en boca de todos, el deterioro mental y físico de Donald Trump. No es algo que esté sugiriendo de la nada, ¿no? Varios medios importantes están recogiendo esta noticia. Por ejemplo, en Forbes, titulaba recientemente los desordenados discursos de Trump que generan dudas sobre su agudeza mental. Es decir, que los medios están comenzando a notar lo que algunos de nosotros llevamos observando hace tiempo. En sus discursos más recientemente, Donald Trump ha tenido dificultades para mantener una línea claramente de pensamientos. De hecho, en más de una ocasión, parece que se les olvida las palabras. Empieza a divagar sin sentido. Y ojo que no es todo, no es solo Forbes. Boston Globe lo ha resumido muy bien con un titular llamado el declive de Trump. Es demasiado peligroso para ignorarlo. Lo que preocupa aquí no es solo la falta de coherencia en su discurso, sino que estas señales podrían ser indicativas de un problema mayor. Es más, algunos atreven a decir que Trump podría estar mostrando síntomas de demencia o incluso Alzheimer. Y aunque nosotros no somos doctores, hay cosas que son difíciles de no notar. A ver, vamos a ver uno de los eventos que ha encendido las alarmas, ¿no? Hace poco, durante un evento en Michigan, se vio a Trump prácticamente quedarse dormido en pleno discurso. Si imagínate el nivel de cansancio o la falta de atención que esto demuestra. Aquí está el momento exacto. ¿Vieron eso? Pues estaba ahí, luchando por mantenerse despierto. Este evento, que fue en septiembre, ha generado muchísima preocupación. ¿Por qué? Pues porque nos dice sobre su capacidad para aguantar la presión de una campaña presidencial. Y ni hablemos de gobernar un país. El hecho de que Trump estuviera tan visiblemente exhausto, y lo dijera en su propio discurso, diciendo, ¿creen que es fácil lo que hago? Solo refuerza la idea de que ya no está en condiciones óptimas. Pero por supuesto, no solo nosotros estamos diciendo esto. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, también habló abiertamente sobre lo que está pasando, ¿no? Trump hizo un comentario durante una entrevista en el que menciona que el equipo de Trump ha dicho que él sufre de estar exhausto. Dicen que está agotado. Hola, chicos. Estamos de vuelta en Michigan, y es bueno estar de vuelta. Y, de nuevo, tenemos una situación donde el presidente presidente está insultando a la gente del estado, diciendo que autoworkers, que su importante y excelente y excelente y excelente trabajo puede ser realizado por un niño. Y, de nuevo, es decir, que Donald Trump comes from a place donde él realmente no está apreciando o entendiendo cómo la gente en nuestra país trabaja muy duro para todo lo que tienen, y que hay gran dignidad en su trabajo. En addition, he estado en la gente que tiene que decirle que su equipo, al menos, está diciendo que está sufriendo de exhaustion. Y esa es, aparentemente, la excusa por por qué no está haciendo entrevistas, y, por supuesto, no está haciendo la sala de la ciudad de CNN. Él no quiere hacer otro debate. Y, veis, ser presidente de los Estados Unidos es probablemente uno de los más difíciles de trabajo del mundo. Y, por supuesto, tenemos que preguntar si está cansado de estar en la carrera de campaña, si está adecuado para hacer el trabajo. Y creo que esa es una pregunta que es una pregunta abierta que necesita responder. Harris lo dejó claro. Si está agotado solo de hacer campaña, entonces, ¿cómo va a aguantar el trabajo de ser presidente? Una muy buena pregunta, ¿no? Además, si nos fijamos en los hechos, Donald Trump ha estado cancelando entrevista una y otra vez. Canceló su aparición en 60 minutos. Se negó a hacer otro debate y ni hablar del town hall de CNN, ¿no?, que también fue cancelado. Yo creo que a todos esto nos dejó pensando, ¿no?, ¿qué está ocultando? Si es que está tan bien como dice, ¿por qué no hacer estas apariciones? Es más, incluso Fox News ha comenzado a mostrar cierta preocupación. En uno de sus segmentos, la presentadora Janine Pirro insinuó que algo no andaba bien, diciendo que Harris no estaba hablando sin razón cuando mencionó el tema del agotamiento de Trump. Y luego, pues, están estos momentos en que podríamos llamarlos como raros, ¿no?, por decirlo menos. Si no recuerdan, hubo un momento en que Trump apareció en Fox & Friends, sentado sobre algo que parecía una almohadilla de incontinencia. Aunque después se descubrió que probablemente, pues, era solo su traje mal ajustado, la confusión en ese momento fue lo suficiente para que el Internet estallara en teorías. Hablando de momentos incómodos, en otro evento, esta vez en Detroit, Donald Trump pareció hacer unos sonidos corporales bastante extraños. Algunos dicen que eso fue un fart, ¿no?, otros que quizás se alivió de alguna otra forma. Sea lo que sea, es algo que nunca habíamos visto en un presidente en los Estados Unidos, o al menos en Trump. O sea, no queremos hacer esto más incómodo de lo que ya es, pero cuando estos incidentes se acumulan, ya uno no puede evitar preguntarse ¿Qué está ocurriendo con Trump? Aquí es donde llegamos a una gran pregunta, ¿no? ¿Será que Donald Trump está apto para volver a ser presidente? Los síntomas que él está mostrando, su cansancio, su comportamiento errático en público. Todo esto ya nos hace dudar seriamente. Yo sé que para muchos, el tema de su comportamiento errático, su forma de insultar, su forma de ser agresivo es normal en él. Pero en esta ocasión, mis amigos, es otro nivel. No es el Trump que conocíamos. Esto ya ha cruzado una cierta línea. Recordemos que ser presidente de Estados Unidos no es un trabajo cualquiera. Es una de las posiciones más demandantes del mundo. Y no parece que Trump esté físicamente en condiciones para poder asumir este rol nuevamente. Lo más alarmante de todo esto es que ha cancelado tantas apariciones públicas. Incluso los medios que son pro-Trump están empezando a cuestionar qué es lo que está ocurriendo. Además, él mismo prometió en una entrevista que iba a liberar sus registros médicos. Pero hasta la fecha, nada. Kamala Harris ya lo ha hecho. Pero él ni siquiera ha tomado en cuenta. ¿Por qué es que no nos han liberado este tipo de registros si se supone que él está bien? Entonces, mis amigos, con todo esto sobre la mesa, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que todo esto es una exageración de los medios? ¿O de verdad deberíamos estar preocupados por el estado de salud de Donald Trump? Si alguien quiere ser presidente nuevamente, yo creo que necesitamos saber si es que está en condiciones, ¿no? Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema yo creo que va a dar mucho de qué hablar en estos meses, bueno, en estas últimas semanas que ya están las elecciones a la vuelta de la esquina. Por supuesto, si este video te ha parecido interesante o te ha dejado pensando, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un like y compártelo con tus amigos. Es bueno que sigamos explorando los temas que más importan en cuestión de política estadounidense, ¿no? Y manteniendo tal tanto de todo lo que está ocurriendo día a día. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!